Basado en el C3 Picasso europeo, el Aircross luce una lograda estética off-road y ofrece un interior amplio ideal para una familia. Durante los 30 días que lo pusimos a prueba, respondió con muchísima solvencia y demostró que sus eficientes suspensiones están más que preparadas para afrontar todos los obstáculos que se presenten en el camino. Cada vez que realizamos un test de larga duración, nos preocupamos por destacar la importancia de este tipo de pruebas que sirven para evaluar, además de la performance de los autos, su confiabilidad y también la de las marcas que los respaldan. Y en esta exigente prueba pudimos comprobar la fortaleza del C3 Aircross, un auto que responde con solvencia y brinda un andar suave. El único motor de toda la gama es el 1.6 de 110 caballos a 5.800 revoluciones por minuto, asociado a una caja manual de 5 marchas que se mostró precisa en todo momento. Estamos ante el mismo propulsor que equipa al C3 convencional o incluso al C4 y este se mostró eficiente y muy ágil en la ciudad. Sin duda, las suspensiones fueron muy bien trabajadas y consiguieron que el auto tenga un buen despeje para poder circular por caminos de tierra o en mal estado sin perder esa estabilidad en ruta a altas velocidades. Ofrece en general un gran comportamiento dinámico y aunque es un poco duro, no deja de ser confortable. Los neumáticos son de uso mixto, ideales para cuando el suelo pierde un poco de adherencia. Los Pirelli y Escortion se mostraron muy eficientes en caminos de tierra, barro y ripio gracias a la banda de rodamiento, pero hay que decirlo también que penalizan en la velocidad máxima. Este modelo es 180 kilos más pesado que el C3 convencional y por esa razón sus prestaciones resultan algo más discretas. Además, el coeficiente aerodinámico no es de los mejores, algo lógico por el formato de la carrocería y su elevada altura. Recordemos que mide 1,75 metros y a eso hay que sumarle los neumáticos recién mencionados. Esto explica las prestaciones un tanto limitadas cuando se sale a la ruta. Y un detalle interesante es la solución que han encontrado para mejorar la visibilidad hacia los laterales. Generalmente los parantes delanteros que van del techo al capó, conocidos como pilares A, son necesariamente gruesos para darle solidez o rigidez torsional a la carrocería y muchas veces dificultan la visibilidad hacia esos ángulos. Se nota por ejemplo en los cruces de las calles. En el Aircross ese parante se dividió en dos, dejando un parabrisas tripartito similar al de la cabina de un avión y con esto mejora muchísimo la visibilidad hacia las diagonales delanteras. Bueno, seguimos con este super test del Citroën C3 Aircross, una moda que realmente en la Argentina se ha impuesto hace mucho tiempo ya que Fiat es una de las marcas pioneras en esto de tener autos vestidos de off-road, autos que no son 4x4 pero que aparentan serlo. Bueno, la EcoSport de Ford también. Sí, en 2003 ya marcó, ese fue creo el éxito rotundo pero Fiat ya había introducido, ¿no? Algunos modelos. Viene por ejemplo con el Weekend en la versión Adventure. Sí, hasta utilitarios tienen, hay marcas que tienen utilitarios con perfil aventurero. Claro, las pick-up, la chiquita, la Strada, la de Peugeot Hogar, también su versión Escapade, ¿no? La Partner incluso. Exactamente. Hay para todos los gustos y hay marcas que incluso tienen más de un modelo como estamos nombrando, ¿no? Más de un modelo. A ver, vamos a ver los competidores que puede tener este Aircross. Tenemos el Fiat Idea Adventure, el Volkswagen Cross Fox, el Renault Sandero Stepway, el Volkswagen Cross Suran también, el Ford EcoSport por supuesto y el Renault Duster ahora. Algunos con un poquito más de aptitud de off-road que otros. Por ejemplo, el Duster sí tiene, el Duster, perdón, sí tiene. Tiene la versión 4x4. La versión 4x4. Pero seguramente la más vendida va a ser la 4x2, ¿no? La 4x2, claro. Bueno, lo mismo con la EcoSport, sucede lo mismo. La EcoSport prácticamente no se vende la versión 4x4. Ni un 1% del total del mercado de ventas de la EcoSport es la 4x4. O sea, la gente busca tener la apariencia de un off-road pagando menos, ¿no? Un modelo totalmente aspiracional, que es un éxito este segmento, tanto en Brasil como acá. Así que te propongo que sigamos viendo la prueba de manejo. En cuanto a su diseño, el C3 Aircross tiene un estilo original y distintivo que hace que no pase desapercibido por las calles. Los estribos, spoiler, guardabarros y paragolpes, junto con las barras de techo que llegan hasta el capó y la rueda de auxilio que se aloja en el portón trasero, son todos los detalles que le dan ese aspecto bien off-road. Recordemos que toda la familia C3, estoy hablando del C3 convencional, el Aircross y el Picasso, se fabrican en Brasil junto al Zara Picasso. Mientras que acá en la Argentina, precisamente en la planta del grupo PSA en el Palomar, se fabrica la línea C4, el hatchback y el sedán y también la Berlingo. Desde la versión de entrada incluye vidrios delanteros y retrovisores de accionamiento eléctrico, apertura de puertas a distancia, aire acondicionado, radio con CD, MP3, entrada auxiliar y comandos al volante y rueda de auxilio con dispositivo antirrobo, entre lo más importante. La versión probada agrega llantas de aleación, levantavidrios traseros eléctricos, faros antiniebla, asiento del conductor regulable en altura y doble airbag frontal. Lo esencial en un modelo de este tipo, aunque por su precio merecería una dotación más generosa, sobre todo en seguridad. Quien lo desee puede adquirir por unos 6.500 pesos un pack denominado Tecno, que incluye el encendido automático de luces, sensor de lluvia, airbag laterales y un sistema de audio superior, combinado con navegador satelital integrado con pantalla de 7 pulgadas. Para la ficha técnica del Citroën C3 Aircross, es un motor delantero transversal de 4 cilindros, 4 válvulas por cilindro, una cilindrada de 1.587 centímetros cúbicos con una potencia de 110 cv. Tiene un torque máximo de 14,5 kilogramos a partir de las 4.500 revoluciones por minuto y una caja de cambios manual de 5 velocidades. La velocidad máxima de este Citroën C3 Aircross es de 162 kilómetros por hora y acelera de 0 a 100 en 13,5 segundos. El consumo urbano es de alrededor de 11,5 litros cada 100 kilómetros y en ruta cerca de 6,5 litros cada 100 kilómetros. Es un vehículo que pesa 1.293 kilogramos, tiene un baúl de 403 decímetros cúbicos con los asientos en posición convencional. Recordemos que se pueden volcar hacia adelante para agrandar la capacidad de carga. Y tiene un tanque de 55 litros. Las llantas son de 16 pulgadas de aleación con neumáticos 205-60. Bueno, llegó el momento de nuestras evaluaciones habituales, los pros y los contras de este Citroën Aircross. A ver, Jimé, ¿qué te pareció? Me parece un diseño muy original, realmente es diferente al C3 Picasso. Por otra parte, también tiene una habitabilidad muy importante para una familia. Y solucionaron muy bien la visibilidad de este modelo. La visibilidad hacia adelante, especialmente hacia los laterales. Esto lo habíamos dicho ya en el test convencional del C3 Picasso. Es notorio por la arquitectura que tiene, se ve muy bien y eso es importante. Se ve muy bien. El diseño es realmente muy llamativo, tanto es así que se vendieron muchos vehículos de estos C3 Aircross, pero además no es tanto el volumen de lo que se ha vendido, sino cómo se hacen notar. Cómo se ven, cómo llaman la atención en la calle, a la gente le gusta mucho. Realmente parece un vehículo más importante de lo que realmente es, porque estamos hablando de un segmento de los 100.000 pesos, que tampoco es tanto para los valores que estamos hablando hoy en el mercado argentino. Hoy por hoy es un modelo muy exitoso y que cada vez se ve más en la calle. Con una buena relación precio-producto, también podemos decir. Como menos, podemos decir un poco las prestaciones, pero yo se lo atribuyo más que nada a que las relaciones de caja están pensadas para la ciudad. Para un uso de ciudad, en donde la ciudad es ágil, el auto, en ruta ya a partir de los 130 kilómetros por hora el motor va muy exigido. Y la silueta también ayuda. Y la silueta no ayuda porque la aerodinámica tampoco es la mejor. Claro. Es un vehículo alto. Pero otra virtud que quiero destacar es que a pesar de ser un vehículo alto, es muy estable en ruta, porque tiene una suspensión bastante durita. Es firme el auto, es firme y la ruta va muy bien. Sí, a mí me gusta el auto. Y algo, una contra que se lo hago a este vehículo y a otros aventureros, que es el accionamiento para abrir el baúl. Es un poquito engorroso. Tenés que sacar la rueda de auxilio que está en el portón trasero para abrir. Necesitas un tiempo, ¿no? Sí, sí. Y un lugar. Estacionás y se complica un poco. Claro, claro. Si atrás tenés otro vehículo, no podés abrir el baúl porque tenés que sacar la rueda que pivotea y es bastante difícil después abrirlo. No tenés espacio para abrirlo. Totalmente. Algo que tal vez la Eco, la DASTA, no tiene la rueda, pero es un portón convencional. Claro, claro. Bueno, en este caso, bueno, el CrossFox le pasa lo mismo también. Sí, sí, es algo del segmento. Estos que tienen la rueda, digamos, de auxilio ubicada detrás del portón con un brazo que se acciona, digamos, primero ese brazo y después el portón. Pero también hay que decirle que tener la rueda ubicada ahí le da un aspecto off-road importante. Claro, claro. Eso es lo que además, claro, le da toda esa pinta que tiene, ¿no? Sí, sí. Sí, señor. Bueno, así concluyó nuestra prueba de manejo al C3 Aircross.